Pero también una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila qué opina, porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera, y en la democracia manda el pueblo y hay que gobernar obedeciendo. ¿Van a hacer encuestas, presidente, en estos estados? Vamos a ver qué dice la gente de esos estados, vamos a ver, se van a ir manifestando, expresando si están de acuerdo o no están de acuerdo, aparte del proceso legal. También tenemos nosotros la facultad, de acuerdo a la Constitución, para llevar a cabo la elaboración de los libros de texto.